La Amateur League UCSG Banco General Rumiñawi llega a ustedes gracias al auspicio de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de La Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñawi edición 2022 Torneo Clausura. El día de hoy nos está acompañando nuestro productor de aquí del canal José Luis Haas. El Kaiser se fue de vacaciones, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué tal, Fred? Buenas noches. Buenas noches también a los amigos televidentes que nos siguen en el programa de La Amateur League. Así es, el señor Israel Mosquera se fue de vacaciones, unas merecidas vacaciones, se fue a viajar por el mundo, por eso los voy a estar acompañando por hoy. No sé si la otra semana, no sé cuándo será el pasaje de vuelta, la verdad, pero vamos a darle hoy día. Muy bien, vamos a revisar todo lo que se dio en el torneo abierto este fin de semana que ya terminaron, terminó la fase de grupos, ya tenemos a los clasificados para los octavos de final. Muy bien, vamos a revisar las imágenes para contarles todo lo que se dio. Leones Black contra los muchachos del sur. Los muchachos del sur, un equipo que entró al torneo en la cuarta fecha, un equipo joven, humilde, que hizo buenos partidos, pero aquí caía contra un rival bien poderoso que quería los tres puntos y quería llevarse el primer lugar. Leones Black siempre va a ser favorito. Leones Black, bueno, ya sabemos, fue el primer campeón de los torneos de la amateur league, creería yo que en este torneo se están consolidando mucho más, tuvieron un par de recaídas en los torneos anteriores, pero siempre siendo estelares, incluso estrenando equipo nuevo. Así veo, uniforme nuevo para Leones Black, que con un disparo de media distancia, luego de un buen pivoteo en una pelota parada, abre el marcador, nada que hacer para el arquero de los muchachos del sur, el número 9. Jonathan Arroyo, el hermano de Michael. Arroyo. Ah, ya, Arroyo, bueno, este delantero que promete bastante para Leones. Un saludo también a Richard Mendieta, que es el presidente que se hace cargo de toda la administración de Leones Black, que también labora aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El Chespi, gran trabajo de él. El Chespi, claro, sí. Gran trabajo y una gran trampa. Asume en dos categorías, y llevando a los dos equipos en buenas posiciones, claro. Aquí un choque con el arquero, pedían por ahí una falta, pero era en contra del arquero, así que no pasaba nada. Nuevamente Arroyo a cargo del tiro libre, y por poco convierte la segunda. Los muchachos del sur que, bueno, se quedaron fuera de la fase de grupos, vamos a ver si regresan en las siguientes ediciones del torneo. Y que, bueno, también por ahí tienen que cuidar algunas cosas más que nada en el temperamento, porque por ahí los vi en algunos partidos que perdían un poco la cabeza a ciertos jugadores, pero es parte también del desarrollo de los partidos, ¿no? Así es, aquí lo vemos a Mesaquela Salazón, dice. Este es Wagner Jaramillo. Muy bien, una muy buena pelota. Trabajando bien la pelota parada, ahí Leones Black. Sí, hemos visto algunas, ¿no? Al segundo palo, bueno, ahí aprovecha también el rebote, y el arquero estaba por otro lado. Parece que no es el arquero, porque no tiene nebuzo y no tiene guantes tampoco. Pareciera que fue improvisado, ¿no? A muchos equipos les ha tocado eso. Arroyo de nuevo intentando marcar su doblete, no se le daba, mandaba la pelota muy arriba. Los muchachos del sur recién, una aproximación en el segundo tiempo que no pueden concretar. Estos chicos de muchachos del sur, un equipo joven, muy joven, pienso que con más trabajo. Aparte este torneo es sumamente complicado, ¿no? Claro, exactamente. Pero sin embargo han hecho muy buenos partidos, muy buenos partidos. Entraron, como tú dices, ya por la cuarta fecha, quizás un poco desorganizados, los equipos no les llegaban, pero estoy seguro que haciéndolo desde el inicio lo van a hacer muy bien. Igual concretaron algunas victorias, un par de victorias creo que concretaron y lo hicieron de buena manera. Son jugadores jóvenes y rápidos y sí tienen talento, les falta un poquito más de organización nada más. Aquí está Carlevis Valencia, que marcaba la tercera para los Leones. Hay como 20 Valencias en el equipo de Leones Negros. Lo bueno de Leones Black es que tiene una plantilla numerosa, o sea, por ahí no tiene mucha complicación en el recambio. Claro que cuando le llegan todos los jugadores, ¿no? Bueno, tiene buena banca, tiene algunos jugadores, no es como ciertos equipos que logran completar los 11 y por ahí se quedan sin cambios. Qué golazo este, el gol de la fecha. Sí, buen gol. No, hay unos goles por ahí muy buenos, ya vas a revisar. Está de candidato, entonces aquí nuevamente Jonathan Arroyo, marcando la segunda en su cuenta personal y la cuarta para los Leones. Él mismo le inicia, ¿no? La inicia desde afuera, se va llevando la marca, nadie lo cubre, el arquero que intenta taparle el ángulo se lo lleva por fuera y define a placer. Y con esto se cierra la victoria de Leones Black y su pasaporte a la siguiente fase. Clasificaron primero, si no me equivoco, en esta categoría clasificaron primero. Ya lo vamos a revisar, parece que sí. Mandela, Real Juventud. Mandela también que hizo una muy buena fase de grupos, por ahí tuvo una caída la fecha anterior contra Leones Black, que perdieron, o la fecha antepasada. Antepasada, creo que fue, sí, la antepasada. Hace dos semanas cayeron aquí en esta cancha 4-0 en un partido en vivo contra Leones Black. Y Real Juventud, que se reforzó bien, se negoció con algunos jugadores de algunos equipos y también está en la siguiente fase de grupos. Aquí iban a empatar 0-0, aproximación, es un partido cauteloso, ya los dos estaban adentro de las instancias finales, solamente para cumplir calendario y para definir posiciones nada más. Bueno, te cuento que en este caso, Real Juventud sí se estaba jugando la clasificación, porque si los muchachos ganaban, Real Juventud perdía. Pero ya... Y también con los resultados espartanos, me parece que hay... Pero ya, el resultado espartano creo que no le afectaba tanto, ya vas a ver creo que la tabla, pero aquí ya conocían creo que el... El marcador, ah, ya, ok, ok. Porque creo que los Leones ya habían jugado su partido, ya habían jugado su partido. Claro, claro, sí, tiene razón. Fue el primer partido, el de las 8 de la mañana, ya con esto ya se sentían clasificados. Claro que obviamente salieron a jugar su partido a ganar, ¿no? No se les pudo dar, ninguno de los dos pudo concretar, pero aquí vemos, mira, el defensa como salva con el estómago prácticamente, ese remate. Mandela que tiene buenos jugadores, Banchón, Realpe, tiene algunos jugadores muy buenos y que tiene plantilla para llegar lejos. Por cierto, un saludo muy especial para el capitán, el señor William Escobar, el arquero de Real Juventud. Pero no tapó en este partido. No tapó en este partido, estuvo lesionado, estuvo dirigiendo desde la banca. La semana pasada estuvo de cumpleaños, así que bueno, un feliz cumpleaños atrasados para el capitán. Campeón con espartanos. Campeón con espartanos. Y el mejor arquero del torneo también. Claro, en la edición 2021, cuando quedó campeón espartanos. Bueno, se terminaba ese partido. Cero por cero. Y aquí precisamente vamos a hablar de espartanos, que lamentablemente se queda fuera del torneo. El primer campeón del abierto. El primer campeón del abierto, que tiene buenos jugadores todavía, que se le han ido algunos también, entre esos Escobar, Ponce, pero mantiene la base. Míralo, ahí está tapando Lucio. ¿En serio? Ahí estaba, sí, en el resumen, antes de, estaba haciendo los resúmenes, vi que sacó una, le sacó una tigüenza. Aquí se da un gol de Camerino, Fred, a los 15 segundos. Sacaron del medio y el gol de Villamara. Y va ganando este, espartanos 2 a 0, ¿no? Sí, sacando del medio, a los 15 segundos. Exactamente, pase filtrado, Villamara se mete por ahí y doblega la defensa de Tiwinza. Ahí veíamos el gol de Juan Villamara, ¿no? Así es, Villamara. Doblete y va a marcar Villamara. Claro, en el segundo tiempo iba a marcar el segundo tanto personal. Aquí Tiwinza se acercaba, que también tiene una, una, una muy buena plantilla, con un director técnico y presidente que los mantiene firmes como si estuviera en el ejército. Claro, pero el sargento, obviamente el sargento los tiene ahí, pero marchando rectito a los jugadores. Eso tiene muchísimo que ver. La diferencia entre los técnicos, ¿no? Técnicos que verdaderamente ponen el ejemplo, que los aconsejan, los tienen rectos, hacen que fingen objetivos. ¿Por qué digo esto? Y lo digo aquí a comentario mío, ¿no? Perdón que te interrumpa, Fred, aquí se la perdía increíblemente Rangel, un delantero como él fallando esos goles, impresionante. Venía una lesión, la semana pasada estuvo en el banco, pero aquí casi también gol de Camerino, porque quiso sorprender Tiwinza, atento ahí, cuando se reanudó el partido en el segundo tiempo. Bueno, continúa con el comentario que... Aquí vemos, esta es la segunda ya, ¿no? Sí, Villamara. De Villamara nuevamente, gran jugador Villamara, ¿no? Sí, muy buen jugador. Peleado por varios equipos. Ah, se lo quieren llevar alguno. Así es, gran jugador. Y jovencito, todavía podría tranquilamente, si lo trabajan bien y tiene las oportunidades... ¿Cuántos años tiene Villamara? Me parece que tiene 17, 18 años. Ah, bien joven. Muy buen remate también ahí, cruzado, nada que hacer para el arquero. Así es, una pena por el equipo de Espartanos, que siempre va a ser protagonista, tiene grandes... Mira, está Lucio. Formadores como, en este caso, el señor Cuadros, dirigente y dueño del equipo, y también con Javier Murguerza, que es quien se encarga del marketing, ¿no? Entre los dos dirigen el equipo, y muy bien. Y lo que sí voy a decir, lamentable, el técnico de los Espartanos se dedicó a criticar y a desvalorizar el torneo. Se quejó de los balones, insultó a los árbitros, insultó a la gente de mesa, se mete a la... no sé si lo has visto, él se mete a la cancha para dirigir. No guarda la distancia necesaria. Me dicen por ahí que es preparador físico, pero el hecho de que uno haya hecho un cursito por ahí de preparador físico no quiere decir que tengas el derecho de tratar a todo el mundo como te da la gana. Claro, hay que mantener la compostura y portarse de la manera adecuada en un torneo. Aparte, es la imagen del equipo, es el entrenador, es el que está dando la cara, y eso a los agentes de Espartanos le hace muy mal. Claro, una imagen, una buena reputación que se ha ganado a Espartanos por la forma de llevar el equipo. También le mandamos saludos aquí a Yayu Muguerza, vicepresidente, y a Christopher Cuadros, presidente de la institución, que han hecho un excelente trabajo. Excelente trabajo de primera. Aquí vemos el gol de la gente de Tibuinza. Ya, el penal. Luis de la Cruz, me parece que es. Dos a dos. Iba a marcar... Con esto se quedaba fuera Espartanos. Para la gente de Tibuinza marcaba Luis de la Cruz y Hugo Lara. Se quedaba fuera Espartanos porque con el dos a cero creo que clasificaba porque estaba dejando fuera a Santa Mónica. Ahí ya mismo revisamos la tabla, pero con este empate le dice chao al torneo. También, bueno, tuvo algunos partidos en los que dejó puntos. ¿Te acuerdas contra Santa Mónica? Contra Santa Mónica. Ese mal rebote que le da el arquero, perdió uno a cero. Contra Víctores, cuando estuvo Víctores en el torneo, las tres fechas hubo un partido en que perdieron en lo último. Pero vieron, creo, tres a dos o cuatro a tres, no recuerdo, creo que fue en la segunda fecha. Que perdieron la oportunidad también de ahí de llevarse... Iban ganando y Víctores le remontó. Aquí este gol no iba a subir al marcador por el fuera del lugar. Claro, adelantadísimo. No lo vio bien también el compañero porque... Mira, ahí te das cuenta ya. Está... Ah, claro, claro. Tres metros adelantado el delantero. Lo que hace él es rematar, no estaba bien ubicado. Y quedaron dos a dos. Muy bien. Anulado este gol. Se fue el campeón, pero bueno, habrán otras oportunidades. Familia Estrella 22. Otro equipo duro, ¿eh? Equipo bien duro, sólido en defensa. Tiene buenos jugadores. Entonces, la Estrella, creo que es Vivas, que tiene un buen... Creo que no jugó en esta oportunidad. No me percaté si estaba ahí en la foto antes del inicio del partido. Claro, no lo veo aquí en la alineación de Estrella 22. Tres por cero iba a ganar a la gente de Familia. Oye, pero me parece que Familia clasificó igual tercero, ¿no? Ya vamos a ver la... Sí, clasificó porque igualmente hizo buenos partidos, consiguió puntos importantes y... Igual la semana pasada también hubo... Hubo un partido diferido, te cuento, el miércoles pasado y le ganó a la gente de Mandela. Ah, ya. El que se jugó en la noche, el miércoles. El que se jugó en la noche, el miércoles. Claro, porque el domingo ellos fueron a la cancha y no jugaron el partido por la no presentación de Atlético Fénix y ganaron. Aquí, gol de cabeza, ¿de quién? Me parece, a ver, aquí tengo según el orden Frank Mina. Sí, Mina. Mina metiendo de cabeza el gol. Un ejemplo de jugador, de ser humano, que siempre... Campeón con Leones Negros. Claro, campeón con Leones Negros. Y ahora ya actúa el jugador de Estrella 22. Muy bien cómo se mete ahí, ¿no? Poniendo la cabeza para desviar la trayectoria y ponerla al fondo de los redes. Nada es una limitante para este señor. Claro, y defiende muy bien. Defiende muy bien, es rapidísimo. Es súper rápido. Imagínate, cuando uno mueve los brazos, con las manos te ayudas y te da mucho más equilibrio. Imagínate la velocidad que podría tener si hubiera tenido ese sentido fatal. Pero nada le impide jugar al fútbol, ser figura de su equipo. Ya ha estado en algunos equipos, ha sido figura, ha sido baluarte en la defensa de Leones Black, y ahora defendiendo los colores de Estrella 22. Gran equipo de Estrella 22. Para mí es uno de los candidatos. De hecho, me parece que clasifica primero Estrella 22. Es que no recuerdo Leones Black si clasificó primero en el abierto o en el over 30. Ya lo vamos a revisar en la tabla de posiciones. Son tantos equipos, tantos grupos que a veces... Aquí vemos el gol de Ever Castillo. Y los entrenadores también son parte de esto, que también andan atrás en cada momento, de cada jugada, quieren que ninguna pelota esté perdida. Los entrenadores de Estrella 22 también han hecho un excelente trabajo y es digno de admirar también cómo están entregados totalmente al equipo. Te digo porque los he visto cómo dirigen, cómo la personalidad de ellos también fuerte para poder darle las órdenes, como se debe también, ¿no?, a sus jugadores para que les llegue el mensaje. No es solamente de gritar y gritar, sino que hablar claro como tiene que ser. A diferencia de otros, ellos son grandes líderes en su dirección técnica. Aquí se la pierde, esta es increíble la que se pierde, el número 4 de Estrella 22. Vamos a ver. Mercado, Mercado era el que... Montaño, Montaño lo tengo acá. Mira, aquí está. Tabla de posiciones, el torneo abierto, grupo A. Los Leones Blacks con 20 puntos y más 16, clasificados directos a los cuartos de final. Segundo lugar, Estrella 22 con 20 y más 12. Mira, solo por gol de diferencia. Por los 4 gol de diferencia. Por el gol de diferencia que le metió ahora a los muchachos. Muy bien, ahora también en tercer lugar lo tenemos a La Familia con 18 puntos y más 3. Cuarto lugar, Mandela FC con 17 más 5. Quinto lugar, Tiwinsa con 15 más 2. Sexto lugar, Real Juventud con 10 y menos 2. Y séptimo lugar, Santa Mónica. Hasta aquí, clasificados a los octavos de final. Santa Mónica por no presentación gana ahí, ¿no? Gana los puntos de decisión. Gana los puntos. Muy bien, así mismo es esto, ¿no? Así mismo el reglamento lo permite. En octavo lugar, Los Muchachos del Sur con 8 puntos y menos 12. Mira, por un puntito nomás. Por uno. En octavo lugar, lamentablemente Los Espartanos con 7 puntos y menos 4. En décimo lugar, Atlético Fénix con 1 y menos 18. Si Espartanos ganaba este partido, hacía 6 menos 2. Igualaba en posición y en gol de diferencia con Santa Mónica. ¿Y cómo se definía por el reglamento, Fred? Tú que eres organizador. Bueno, ahí. ¿Por diferencia de goles marcados o por enfrentamiento entre ellos? Se definía en este caso por enfrentamiento entre ellos. O sea, igual clasificaba Santa Mónica. Igual iba Santa Mónica por lo que tenía. Así es. Muy bien. Si hubieran quedado empatados, de repente se veía quién marcó más goles, quién tuvo algún tipo de mejora en el transcurso del torneo, ¿no? Por poco. O goles recibidos. Por poco nomás se quedó Espartanos. Pero bueno, ya van a seguir trabajando para hacer las cosas de una buena manera en las siguientes instancias. Muy bien. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. ¡Hasta! 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 Estamos de vuelta con el segundo bloque del amateur league UCSG, Copa Banco General Rumiñahui, edición 2022, torneo clausura. Vamos a revisar lo que se dio en el grupo B, el torneo abierto. Algunos equipos no se presentaron, pero aquí tenemos el compacto de los que sí estuvieron en cancha el fin de semana en el estadio Jorge Nenespín de Fertiza. Le vemos a Siempre Amigos, que ha hecho un muy buen torneo contra Nueva Era, que también tiene un grupo de jóvenes. Son jovencitos, miren las caras, son unos... Es un equipo que está en proceso, están ellos haciendo las cosas bien, ya este es el segundo torneo que participan. El torneo no es fácil, como lo hemos dicho, pero también sabemos que es un tema de procesos. No solamente los procesos se ven en equipos de primera, sino también en este caso en los amateurs. Y ellos lo han hecho muy bien en lo personal. En la primera instancia Zambrano se perdía para Siempre Amigos el gol y luego el número 9. Luis Ruiz. Luis Ruiz. El eterno goleador. Ya Luis Ruiz fue goleador en la edición del 2021 y va por buen camino. ¿Quién es el goleador actualmente? Luis Ruiz. Luis Ruiz. Tengo entendido que él es el que está ahí. Arangel también estaba cerca. No es el de Dorados también. El de Dorados también. Vamos a revisarlo. Piñones. Vamos a verlo una vez. Si puedes, revísate ahí en la app, por favor. Bueno, aquí vemos nuevamente las aproximaciones de Nueva Era, el arquero que tapaba de muy buena forma. Un saludo para Marcelo Galvez, dirigente de Nueva Era. Muy educado, se despidió del grupo. Gracias por la oportunidad. Todo, puchica. ¿Cómo no querer contar con equipos y dirigentes así? Bien organizado. Yo los fines de semana que iba, iban bien organizados. Este chico, el número cuatro, muy buen defensa también, alto. Iba bien a las pelotas arriba. A ver, aquí tenemos la tabla de goleadores. En primer lugar está Michael Quiñones con 10 goles del equipo de Dorados. Aquí anotaba el gol. Borja. Muy bien. Un rebote en el tiro libre. En segundo lugar está Luis Ruiz con 8 goles. O sea, todavía puede. El tiro libre que ejecutaba, ahí veíamos y Borja aprovechaba, aprovechaba el error del arquero. Aquí también en la tabla de goleadores hay una corrección que se debe hacer. Ebre Castillo de FC Estrella 22, él tiene 3 goles más. No era Borja, Fred, era... Perdón. De Bayron Gilera. Bayron Gilera, así es. Sí, perdón, mil disculpas. Bayron Gilera era quien marcaba de la gente de Siempre Amigos. Sí, Borja es acá el... Nueva Era. La tarjeta amarilla de Nueva Era. Aquí se lo perdía también el jugador de Nueva Era, entrando... Perdón, de Siempre Amigos y entrando aquí, el número 9 de Marcelo Galvez de Nueva Era, que también buen jugador, se perdía el tanto del descuento. Muy bien, ahí veíamos. Este equipo, bueno, lamentablemente ahora no pudo entrar a los playoff. Me parece que en el torneo anterior sí logró estar en octavos, pero repito, es un tema de procesos. Veo que reclutan siempre gente nueva, ellos tienen un proyecto a futuro. Pero se perdieron algunas también. Sí, tuvieron algunas oportunidades. Se perdieron algunas oportunidades de gol como para estar... como para haber llegado el empate. 2 por 0 ganaba siempre Amigos. Ahora estamos con Toronto y Blancos. 0 por 0, Ángel. Blancos que bajó un poco a lo último de la fase de grupos. Empezó muy bien, como siempre, goleando. Semifinalista de la edición anterior, ¿no? Así es. Blancos llegando lejos y ahora, bueno, ya está clasificado, pero la semana pasada cayó de una manera muy dura contra Kredifinza. Kredifinza fue un resultado que no se lo esperaban. Aquí llegando Toronto City, que también es uno de los nuevos equipos de Tel Amateur League. Y aquí expulsado el entrenador. ¿De qué equipo es el entrenador que sale? De Toronto. De Toronto. Bueno, por reclamos al árbitro. Tiene que calmarse. Los profesores tienen que calmarse. Pueden reclamar, pueden llamarle la atención al árbitro, pero no pueden insultar, no pueden incluso amedrentar o quitarle garantía al árbitro. El árbitro quería parar el partido. Se conversó luego con todos y se pudo continuar. Son cosas que no le hacen nada bien, ni al equipo, ni al torneo, ni a sus jugadores. Claro, porque eso puede perjudicar, porque incluso puede originar una gresca, puede originar peleas. Así es, como sabemos, aquí en Amateur League no permitimos nada de eso, es parte de nuestro reglamento bien estricto. El profesor después se disculpó, muy amable, le pido disculpas a todos, ¿no? Entendemos la situación. Por lo menos él se disculpó, pues, ¿no? E incluso Fred también está el torneo en una cancha que pertenece a una asociación provincial de fútbol, o sea, que se debe... También respetar. Que se tiene que respetar y que tiene que haber un comportamiento idóneo, donde se juegan torneos de profesionales. Exactamente, aquí juegan primera vez en una categoría. A pesar de que sean donde se juega segunda, pero igual son profesionales, se juegan también divisiones inferiores en las otras canchas. Incluso también los jóvenes, los niños participan en estas canchas y luego se asoman por ahí a ver estos partidos y tendrían que dar un mejor espectáculo, ¿no? Así es. No tendrían que pasar estas cosas. Es parte de la disciplina. Bueno, aquí 0-0 este partido, aquí se la perdía ya en lo último el jugador de Toronto City. Él era Kevin Estupiñán. Estupiñán se lo perdía ahí. Y ahora vamos con Credi Finza. Credi Finza oficiante del torneo, ¿no? Así es. Muy bien. También con versus Atlético. Atlético Guayaquil. SD Atlético Guayaquil. Este equipo entró reemplazando Internacional. Ya en lo último, ¿no? Ya hace dos, tres partidos. Tres fechas, cuatro fechas para que termine la fase de grupos. Y aquí vemos Atlético Guayaquil. Se perdió el número 19, el gol. Marco, uy, Jativa. Marco, Jativa. Y decirle ahí a Jessica que anote un poquito mejor la... Jessica está ahí. Con mejor letra. Ya Jessica está ahí al apuro con tanta gente. La gente tiene que chequearse 30 minutos antes, pero se chequean cuando ya está por... Cuando el otro equipo está retirando los carnets. A los cinco minutos. Entonces, se le hace una bola de gente ahí y es complicado. Pero muy buen trabajo el que realiza Jessica. Un saludo para ella y para sus dos querubines, que la están acompañando siempre aquí en los partidos. Aquí, increíble. ¿Quién pateaba ahí? El remate cruzado del número 18 que tampoco no llegaba a buen... Escobar. Kevin Escobar era de Credit Fiance el número 18. Aquí vemos a Navarrete. No lo acompañó nadie. Nadie lo acompañó como para poderse la pasar a tiempo. Claro, siempre tiene que haber un acompañante ahí para cualquier jugada que se pueda dar. Se encontró solo, la rotó demasiado, le cayeron, ya el pase fue errado. Aquí un nuevo centro, cabezazo. ¡Uy! No puede ser. Increíble la que se pierde Credit Fiance ahí el jugador Bravo. Bravo, ¿qué pasó Bravo aquí? Los otros compañeros también se lamentan porque la tuvo debajo del arco y no la pudo concretar. No te pongas bravo, bravo. Aquí muy buena jugada colectiva y llegaría el gol de Credit Fiance. Ahora sí, casi como que la saca. Pero me imagino que le dan el gol al que primero... Claro, claro. ...patea, ya estaba dentro de la pelota. Bueno, aquí lo tenemos a Johnny Borbore. Le dieron el gol a Johnny Borbore de Credit Fiance. Pero mira, buena combinación. Ahí acompañando por izquierda el otro jugador y... Ahí estaba. Ahí estaba dentro. Ahí estaba dentro. De ahí solamente la empujó por si acaso. Pero ya no había nada que hacer. Ya había atravesado la línea de meta. Nuevamente Credit Fiance aproximándose. Rematando desde afuera. Intentando. Y Atlético Guayaquil tratando de defender aquí. Aquí hay una jugada que... Muy bien robada esta pelota. Mira cómo inicia esta jugada. Roban la pelota por derecha. Esto es una serie de cosas que pasan. El arquero sale, intenta ahí el jugador y mira el golazo que se... Este es el que te decía también. Ah, ok. Muy buen gol de Credit Fiance. Aquí lo tenemos... Pero todo comienza desde la derecha. Cómo aprovecha ese robo. Y luego el delantero se lleva y deja en el piso al arquero. Jerry Bravo de Credit Fiance era quien marcaba aquí. Sí, bueno. Y también el error del arquero por haberla dejado ahí. O sea, doble error, ¿no? Del defensa a la salida y aquí el arquero porque, bueno. Y mira cómo indoor casi, como fútbol sala casi que se lleva así, robando la pelota, haciendo ese drible. Bonito gol. Vamos a ponerlo también ahí. Muy buen gol. Ustedes, por si acaso, en producción tienen guardado... ¿Te acuerdas que hicimos el resumen de los mejores goles del torneo anterior? Del torneo pasado, sí. Perfecto. Ahí está. Del torneo pasado, sí. Del torneo pasado, sí. Sería bonito ponerlo ahora en esta fecha. Vamos a tener libre esta semana, te cuento. Ah, ya no va a ver. Esta semana por feriado no va a ver. Por feriado, muy bien. Sería bonito poder poner ahí los goles para que vean todo lo que se marcó en el torneo anterior. Ahí por la gente de Atlético marcaba Marco Jativa. Y ahí así se le dio, pateando desde afuera del área. Muy bien. Ahí ha acertado el árbitro con la sanción. Salir lesionado, iba a salir lesionado, lamentablemente. ¿Qué número es el número 2 de la gente de Atlético? El 3. El 3. Armijos, Cristian Armijos. Bueno, pronta recuperación por Armijos. Espero que no haya sido nada grave y pueda estar en las canchas. Ya para los play-offs. Tiene una semana, dos semanas para recuperarse. Sí se recupera. Parece que no fue nada grave porque igual salió caminando. Este ya está Doxay, clarito. No hubo reclamo tampoco, no había por qué reclamar. Y aquí. Me parece que va con el brazo arriba. Así veo. Brazo arriba. Sí, sanciona, sanciona. Ah, no, no, cuerpo, fue cuerpo. En la primera parecía que sí lo desplazaba con la mano. Pero no hubo que ir. Fue cuerpo ahí. Fue cuerpo. No sancionaron penal. Muy bien el árbitro. ¿Quién estuvo de árbitro? ¿La terna arbitral de quién estuvo? ¿De Quiroz? Moncho. Sí, la terna. Moncho le dicen este árbitro. Ah, ya. Pero sí es la de Quiroz. Muy bien. Aquí está la tabla de posiciones. Dorados, puntaje 20 puntos más 17. Siempre amigos, 20 más 9. Blancos, 16 más 6. Credit Pinza con 15 más 9. Toronto City, 15 más 6. Zamora, 13 más 2. El finalista de la edición pasada. Atlético de Guayaquil, 12 y menos 3. Nueva Era, 8 y menos 6. En noveno lugar estamos con Wood Force. Lamentablemente no se presentó. 4 puntos. En menos 14. Y en décimo lugar, la montaña que se retiró hace rato. Con 0 puntos. Pero 0 puntos y menos 26. Claro, 9 no. Aquí está ya lo que estaban esperando todos. Los octavos de final van de la siguiente manera. Está FC Estrella 22 versus SD Atlético Guayaquil. La familia FC versus Zamora. Mandela versus Toronto City. Tihuinza versus Credit Pinza. Real Juventud versus Blancos. Santa Mónica versus Siempre Amigos. Muy bien. Buenos partidos. A ver, déjame ver. Aquí hay seis partidos. ¿Qué partidos? A ver, el de Real Juventud Blancos es uno de los partidos más duros. Estrella 22. A ver, vamos viendo ahí. Estrella 22 Atlético Guayaquil. Favorito para mí, Estrella 22. Familia Zamora también va a ser un partido. Familia Zamora, buen partido. Mandela, Toronto. En realidad todos. Pero lo que tú mencionas quizás van en ese orden, ¿no? Claro, claro. Mandela contra Toronto va a ser súper difícil. Recuerden, aquí hay seis partidos. También en cualquier cosa puede pasar, porque se pueden ir hasta los penales y puede... Acuérdate lo que pasó con los Leones. Puntaje perfecto. Entró a los octavos y se eliminó con el que había clasificado último del otro grupo. Así es. Recuerden que aquí son seis partidos los otros dos finalistas que ya están clasificados directamente a los cuartos de final. Leones y Dorados. Leones y Dorados. Ellos están en los cuartos de estos seis partidos. Saldrán los otros seis acompañantes para unirse con ellos dos y hacer los ocho equipos que jugarán los cuartos de final. Muy buen equipo, Dorados. Ahí le mandamos también un saludo al presidente de la institución, Bayron Espinel, que ha hecho una excelente labor también con los muchachos del equipo. Así es. Vamos a una pausa, Fred. Ya regresamos. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con el Over 30, que también se jugaron algunos partidos este fin de semana. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con el otro grupo. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con el otro grupo. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con el otro grupo. Bien, estamos de vuelta en el tercer bloque del programa del Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui Edición 2022 Torneo Clausura Me querido José Luis, ahora a revisar el Over 30 Así es, se disputó este fin de semana en la cancha 11 de la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perazo en el sector de San Eduardo Aquí cerquita, más adelante del Estadio Monumental a unos 5 minutitos aquí de la Universidad Católica para comodidad del camarógrafo Bueno, ese día no hubo mucho sol pero no se pudo grabar desde la parte de arriba, igual se captaron las imágenes de buena manera Aquí vemos Golden Boys Golden Boys sí clasificó Sí, clasificó Golden Boys, lamentablemente se quedó el Econ El Econ tuvieron dos problemas, uno lamentablemente en un partido no se percataron que tenían a los 3 juveniles en cancha y enviaron uno de más El equipo rival hizo valer el reglamento y perdió los puntos 3 puntos de oro Bueno, que son tan importantes Tan importantes y lo mismo le pasó en algún momento a Chavales y creo que en cuartos de final no me acuerdo Imagínate eso Bueno, aquí aquí hacía el gol ya de entrada Golden Boys sorprendiendo desde afuera muy buen gol Ya vamos a revisar quién hizo el gol ahí de la gente de Golden Y celebrando como el bicho Cristiano Ronaldo Algunos jugadores celebran así aquí en la Amateur League imitando a uno de los mejores jugadores del mundo También a Econ le falló contra Cacao Ellos se comieron dos goles pero en la raya y eso les costó hartísimo Ese empate en realidad yo creería que Cacao ganó ahí ese empate Aunque Cacao lo tuvo al final a Econ pero Econ tuvo esos dos Cacao estaba clasificado ya desde hace un par de fechas si no me equivoco porque hizo una tuvo un desempeño muy bueno incluso si no me equivoco no perdido Cacao y Clint Depp en este grupo son los que no han perdido incluso empataron entre ellos en la segunda jornada quedaron empates el año pasado se enfrentaron en octavos o cuartos y Clint Depp le ganó en penales Ese es un partido un partido muy bueno que se vivió también en esta fase de grupo aquí el Econ intentando aquí se armaba un problema pero era por un tema de ellos querían jugar pero el árbitro tenía que o sea era con con el silbato podía cobrar el tiro libre y ellos querían jugar rápido entonces no se puede hacer eso no se puede tienes que armar la barrera y todo lo demás es su tiempo y todo eso el Econ quedó fuera de la de la fase de grupo en este grupo se jugaron tres partidos el fin de semana algunos optaron por no no presentarse igual le avisaron con tiempo la organización también para que no para que no afecte no verdad Freddy puedas programar de manera correcta los partidos así ahí vemos a Víctor Ayoví de el Econ que marcaba el empate muy bien también como roba la pelota en la salida esos errores de la defensa que en lugar de sacarla rápida quiere salir jugando y aprovecha muy bien el jugador de el Econ Ayoví el jugador que marcaba para para la gente de Golden Boys era Diego Amave muy bien 1-1 iba a quedar este partido el Econ seguía intentando en la segunda mitad a través de los remates de fuera otro tiro libre muy bien cobrado el arquero bien posicionado ahí de el Econ y no pasaba nada seguían intentando los muchachos el Econ buena atajada buena salvada ahí del arquero aunque aunque mandaba la pelota para el medio eso en el manual del arquero dicen que es prohibido mandar la pelota al medio así es no puede ser para los lados de la defensa mira ese tiro libre viste ahí esas pelotas abajo son bien peligrosas el arquero muy bien ahí sacándola porque si no se metía uy esto hubiera sido un golazo en el palo esta cancha quedó chica te cuento lamentablemente las dimensiones de algunas canchas de la Pérez pero no no son las apropiadas creo comparado a lo que es por ejemplo Católica o Fertiza son mucho más pequeñas bueno vamos con Macanudos Guayaquil United dos equipos que están también en los octavos de final en las fases finales de la Amateur League categoría Over 30 Macanudos que también es un equipo que la tuvo difícil salió airoso de algunos partidos y se metió se metió en la siguiente fase en la siguiente fase a Macanudos se le complicaron los últimos partidos no obtuvo los mejores resultados en su momento ganó llegó a estar hasta en tercer lugar en la tabla pero igual ya están dentro de los octavos ya esperando también poder jugarlos la próxima semana recordemos que esta semana tenemos libre por el feriado y no se va a jugar el torneo bueno aquí se van a preparar los muchachos entonces para la siguiente semana que sería para el 15 15 15-16 se jugaría sábado y domingo 16 de octubre entonces los torneos estarían terminando en noviembre la primera semana de noviembre pero hay feriado también pero ahora si ya no podemos esperar más no se puede esperar más no se puede esperar más ya tiene que ser se hace la final porque se hace o sea ya estamos hablando que solo sale una final o un partido bueno vamos a jugar las dos finales juntas el mismo día primero jugará la final interesante claro primero jugará la final del abierto y luego la final del obro ahí en Fertiza vas a hacer las dos finales vamos a ver si es aquí en Católica si es en Fertiza estamos en eso pero tiene que ser un espectáculo bien grande bien bonito las dos finales las dos finales y también las semifinales se jugarán dos partidos en la mañana y dos partidos en la tarde de ambas categorías para salir todos juntos para que vayan conociendo ya la programación de la Amateur League igual vamos a estar dándola a conocer en las próximas semanas ya en la fase final varias atacadas tuvo la gente de Macano se salvó algunas veces también ahí el arquero estuvo muy bien Fernando Flores o sea según lo que he visto en este resumen he visto muchas más atacadas de Macanudos más llegadas de Macanudos que no pudo cretar y Guayaquil United que fue un disparo al arco desde casi la mitad de la cancha ah en serio lo sorprendieron al arquero lo sorprendieron creo que en este partido es el de ese gol ahí lo veíamos Flores sacó un pocotón de atacadas que bien Flores muy bien por el portero de Guayaquil aquí la mandaban arriba la mandaban arriba Macanudos se lamentaba porque no podían doblegar al arquero rival Macanudos iba a estar con jugadores como Jefferson Morán Byron Villica Alexander Morán aquí está este es el tiro libre ah no perdón no 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 fue un tiro libre fue una de media cancha estoy seguro igualmente como son fueron más de 10 partidos ahí que se hicieron algunas veces no recuerdo ciertos detalles en los en los resúmenes de los partidos jugadores como Sergio Ronquillo Orlando Quiñones Luis Valdés Carol Valdés Fabio Echeverría Arturo Batioja José Morales Andrés Martínez Andrés Martínez me contaron que había salido expulsado vaya parece que por algún encontrón con el árbitro y nuevamente nuevamente el arquero salvaba a Guayaquil United esta es la que lo sorprendieron si lo sorprendió hasta el camarógrafo se le sorprendió después en la mitad de la cancha quedé José Sierra remataba Coco Sierra este es el Coco Sierra ex jugador de la naranja mecánica así es bueno ahí está el detalle muy bien ahí estaba el gol que le iba a dar el triunfo a la gente de Guayaquil United sobre Macanudos a veces hay que estar ahí atento porque te cuento que otra vez clasifican en primer lugar CTE y Clinidep cada uno en su grupo respectivo directo a los cuartos de finales es decir si estos dos equipos siguen con la buena campaña podría repetirse una tercera final ya un clásico claro no ya es un clásico es que jugamos en milagro aquella vez y la final que se jugó acá en la católica también fue un lindo partida se definió las dos se definieron en penales ambas se definen en penales un lindo partida aquí perdimos la señal muchachos si nos ayudan ahí con el retorno del video por favor para ver el siguiente partido ayer se hizo de noche Atlético Millonario bueno el siguiente partido va a ser el de Millonarios contra el Climitar bueno ahí 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 muy bien muchas gracias Carlitos quédese ahí con la mano extendida para que no un problema técnico tuvimos acá en el estudio pero ya se resolvió bueno ahí veíamos lo último del partido agradecerle a Carlitos Robalino que está de técnico acá en estudio jefe de estudio de 3 a 4 Clint y Depp Atlético Millonarios Clint y Depp haciendo las cosas como se deben defendiendo la corona ganando casi todos sus partidos por ahí tuvieron un empate con Cacao y no me acuerdo si tuvieron un empate con alguien más pero ganando casi todo y esta vez superando 2 a 0 a Atlético Millonarios la tuvo la tuvo difícil el inicio este el equipo de Clint y Depp Millonarios tuvo dos jugadas clarísimas que se las pierden pero en la raya prácticamente les costó bastante porque ganarle un equipo de Clint y Depp es bien difícil tienen muchísimos años mucho antes de haber estado acá en la Matur League ellos ya están conformados tienen muchísimas experiencias se conocen de memoria claro tienen buenos jugadores buenos directores técnicos trabajan todos los días todas las semanas mejor dicho aquí se la pierde este me parece este Charcopa Charcopa se la perdía se lamentaba quería hacerla casi casi que de lujo Clint y Depp dominador de las acciones llegando en varias oportunidades buen remate y buena la salvada del arquero tiene un buen arquero Clint Ramiro Romero como la salvó y mira vamos a ver el remate nuevamente era un disparo que iba a las redes iba a las redes exactamente era fuerte fuerte el remate no sé si salen aquí esas jugadas de la gente de Atlético Millonarios pero dos tuvieron super claras no te cuento que aparte yo votaba dos dos aparte que las tuvieron en la raya para empujarla pero lamentablemente no lo pudieron lograr hubiera cambiado quizás la historia del partido pero bueno hacerle dos goles de entrada a un equipo como Clint y Depp es complicado no es nada no es nada fácil así es y se aproximaba ya en el segundo tiempo que venía Atlético Millonarios esta falta clarísima claro casi penal casi penal esta aquí que te digo esta aquí la tuvo para empujarla nada más esa es una creo que al principio del partido esa fue ya este segundo tiempo claro si si porque me acuerdo que el jugador número 10 de ellos tuvo una muy parecida pero de la de izquierda de empujarla nada más increíble aquí aprovecha el error del defensa que la dejas ahí servidita y con la cabeza define a placer Carlos Panchana claro luego una muy buena jugada por derecha y esos pases para atrás el pase de la muerte que hace tanto daño Carlos Panchana iba a marcar dos goles en este partido para la gente de Klinider doblete de este gran jugador también hay que estar atento a todas las jugadas para poder peñiscar mire con las justas alcanza a cabecear y mandarla el arquero justo se había estaba ya ya jugado esa con esa ya abría ahí el marcador la gente de Klinider y de ahí en adelante ya empezó a dominar más el equipo de Klinider incluso no, no aquí no hubo expulsado pero se le complicó bastante las pocas que tuvieron no las supieron aprovechar nuevamente aquí lo vemos a Panchana a Carlos Panchana así es aprovechando ya con esto Klinider tranquilos porque estaban ellos también había la chance que el que venía en segundo pueda también superarlos si ellos de repente perdían y todo pero ya con esto aquí aseguraban la clasificación directa a los cuartos de final por la mano del doctor Lara un saludo para el doctor Lara que siempre nos está nos está viendo y es fiel televidente del programa terminadas las acciones del partido vamos a ver la tabla de posiciones del grupo A del over 30 en primer lugar Klinider con 23 más 17 segundo lugar Cacao con 21 y más 17 tercer lugar Guayaquil United con 19 más 7 cuarto lugar Juve con 15 y más 7 quinto lugar Macanudos con 10 puntos y menos 2 sexto lugar Atlético Millonarios con 10 y menos 3 en séptimo lugar Golden Boys con 10 y menos 6 hasta ahí clasificados los octavos lamentablemente Lecón en octavo eliminado con 7 puntos y menos 8 bueno Lecón tenía que haber ganado y por goleada para clasificar claro en noveno lugar Florida Sport con 4 menos 12 y en décimo lugar Seyed con 3 puntos y menos 16 ya estaban eliminados ya así es ya no podían hacer nada bueno Fred vámonos a la última pausa y ya regresamos con todo lo que se dio en el grupo B del over 30 dos partidos grandes emociones aquí en la Amateur League de 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 la Amateur League Muy bien, continuamos con el último bloque de la Amateur League, torneo clausura, vamos con la categoría over 30, pero antes, 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 señor camarógrafo, bueno ya, no importa, vamos a mencionar, vamos a enviar un saludo que nos pide el dirigente de Santa Mónica, Jonathan Rodríguez, para la señorita Tatiana Mosquera, que está de cumpleaños, fue parte importante del Club Santa Mónica como sponsor, y también saludar a la abuelita de Jonathan, la señora Olga Olmedo, que cumple 89 años y es fiel televidente al canal 42, a UCSG Televisión, ella ve todos los días la misa que se transmite aquí por la señal del canal de la Universidad Católica. Un abrazo para las dos cumpleañeras, que Dios les dé muchos años de vida y muchas bendiciones. Muy bien, saludos para todas ellas y que viva la santa. Aquí estamos con Tutti versus CTE. Por la mínima se debe definir este partido, CTE como mencionabas, ganando y llegando al primer lugar en un grupo muy complicado, con Leones Black, con Tutti, con Piet Mor, con PDD que también hizo buenos partidos, con Reinaldo Quiñones, un grupo con Copa que hasta la tercera o cuarta fecha no despuntaba, era puro empate que ya después comenzó a ganar y siguió de largo y Copa ya nuevamente clásico se mete en fase de grupo. Pero Copa a veces dice, bueno, Copa no da, Copa no va y aún así ha llegado a finales. Copa siempre llega, Copa nos tiene mal acostumbrados a que primero va suave y después pone el pie en el acelerador y ya ha estado en dos finales, cualquiera no logra eso de ahí. Aquí, este va a ser un partidazo, ¿no? Tú sabes que la gente de Tutti siempre ha estado mínimo en semifinales, tienen un gran equipo, grandes jugadores, no se les han dado las cosas lamentablemente, aquí con CTE midiendo fuerzas, un equipo también muy bravo, muy difícil, CTE por la mínima iba a poder ganarle a la gente de Tutti, ¿no? Bueno, CTE también que ha llegado a dos finales y aquí convierte la primera. Luis Valencia, él es el que sale en la intro, ¿no? Claro, el que baila, el que baila, exactamente. Exactamente, el que sale en la colilla de entrada del programa sale bailando. Muy bien, Luis Valencia, muy bien por él. Está bien que celebre como desee y con alegría. Deberíamos hacer una pequeña trivia, ¿no? ¿Cuál sería la mejor celebración del torneo? Ha habido alguna, la semana pasada, no recuerdo en qué equipo, se mandaron un buen baile ahí entre dos jugadores. Sí, sí, sí. Reinaldo Quiñones, ¿no? No, 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 no. Fueron del abierto, porque fue los partidos de la Pérez Perazo el domingo. No recuerdo cuáles fueron, pero fueron del abierto. Sí, Winsett, qué bueno. El de Copa y Familia. Viveros también siempre se manda buenas celebraciones. Claro, él tiene una buena celebración ahí con su máscara y todo. Aquí, ¿cómo se la pierde? Casi, aquí este fue un error del portero. Fue error del arquero, exactamente. Sabes que él cometió un error parecido en el partido pasado y terminó en gola en contra de la gente de Tuti. Pero bueno, es un gran portero, simplemente. O sea, hay dos nervios. También cuestan, cuestan partidos. Hay que tener nervios de acero para este tipo de partidos y probablemente siendo arquero. Bueno, terminado el resumen de Tuti, CTE. Vamos al partido que tuvo más goles en esta jornada. PDD contra Reynaldo Quiñones. Los dos también ya en octavos de final. Gran partido. Reynaldo Quiñones que tiene grandes jugadores, que ha hecho buenos partidos, ha hecho buenos torneos desde que está acá en la Amateur League. Le ganó 4-2 a PDD. PDD, con la gente de PDD. Hasta el doctor Cherre jugó, dirigente del equipo de PDD. Al parecer quizás no estaban con toda la gente completa y le tocó al doctor, que también es dirigente y jugador, haciéndolo muy bien como siempre. Aquí lamentablemente, y a favor, y muy bien por la gente, Reynaldo Quiñones, iba a ganar 4 por 2. Así es. 6 goles. Este es el partido que más goles, ¿no? Sí, 6 goles. Y todos muy buenos a Reynaldo Quiñones. Mira, aquí aprovecha, obviamente, también el error de la defensa que quiere salir jugando. Se la regala, un regalo. Alex Alcibar me parece que es. Y el delantero, el número 14 de PDD. Alex Alcibar de PDD. Remata bien. Deja sin chance al portero. Pero es que mire, ahí. Nada que hacer para el arquero de Reynaldo Quiñones. Bien colocado ese tiro. Cristian Corozo me parece que era que la fallaba. Y peor que lo cogieron desprevenido. Aquí ya vemos imágenes del segundo tiempo. Reynaldo Quiñones a través de la pelota parada. Fran Quiñones. Empatando el partido. Número 37. 77, ¿verdad? Fran Quiñones. Ahí estaba. Poco que ser para el portero. Cañonazo de cabeza. No, no, no. Fran Quiñones hizo el segundo. Este aquí creo que es el número 30. Ah, ya. Entonces, Pedro Castro. Claro. Aquí viene creo que el gol de... Porque mira, ahí está el 77 llegando al área y gol. Ahí está. Sí, sí. Perdón, perdón. Ahora sí, Fran Quiñones. Ahí está. Otra vez Cristiano Ronaldo. Dos veces Cristiano Ronaldo. La semana pasada también hubo un jugador que celebró de la misma manera. Esta vez, esta semana, dos jugadores celebrando como el bicho. Vamos a hacer la trivia. A darle un premio a la mejor celebración de goles. Y a la originalidad. Nada de copiarles a los otros. O sea, no pueden imitar la de Cristiano. Bueno, aquí no le salió tan bien, pero bueno. El intento, el intento es lo que vale también. Bueno, aquí vemos ya PDD. Muy bien PDD. Volviendo el empate con estos empatados. Muy buen gol. Muy buen gol porque amagaba rematar fuerte y se la coloca para el otro lado. Lo amagó al arquero. David Valencia, pero no el David Valencia de Tuti. No otro David Valencia. Es un homónimo. Mira, ahí amaga que va a rematar. Bien definido. Bien, ¿no? Muy bien. Se la coloca. No va a ir el cuerpo. Por suerte no se rompió el tobillo. Ese movimiento es súper exagerado. Aquí la tuvo PDD también. La tuvo para llevarse la victoria en el palo. Así estoy viendo. Se lamenta ahí Valencia porque la tuvo, mire. Solo. Buen remate, pero el poste le dijo no. Bien ese Valencia. No va a ser gol. Buen delantero. No lo había visto. Buen delantero. No fue gol. Luego ya Reinaldo Quiñones comenzó a poner el pie en el acelerador. Y se iba a llevar los tres puntos. Hasta ahí un muy buen partido. Dos a dos. Los dos equipos llegando. Siendo fuertes en la delantera. No dejando nada por perdida. Aquí también el arquero salvando. El arquero se lo va llevando. Se lo va llevando. Con tal de proteger el área. Claro. Casi también. Bueno, estuvieron ahí. Para los dos estuvo, Fred. Para cualquiera de los dos estuvo ahí el gol. Ahí está el doctor Cherrepa. Lo mandaron. Y aquí hay una jugada que también nuevamente se la pierden. Mira. Aquí me imagino que era un ley de la ventaja. Porque me parece que sí es un empujón un poquito por atrás. Sí hubo falta. Sí hubo falta. Pero era ley de la ventaja. Y aquí aprovecha muy bien el número 10. Moisés Novoa. Ponía la tercera para Reinaldo Quiñones. La ventaja para el cuadro. Pero bien chévere este partido, ¿no? Bastantes atacadas. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Hemos tenido bastantes imágenes. Y en el corto tiempo que dura acá, cada tiempo, ¿no? 25 minutos, es poco tiempo en realidad para lo que normalmente se juega. Lo sabemos que acá por el tipo de torneo que es, no se puede jugar más tiempo de los 25 minutos, ¿no? Las semifinales y las finales ya sabemos que sí son 30 minutos. Y cómo la salvó el arquero también. Buen remate y la salva con los dedos, con la yema en los dedos. Y aquí me puso pechachi. Pechachi. Es el portero de PDD el que salvaba ahí, ¿no? Claro. Y aquí el gol de Jefferson Segura, el número 9, que marcaba la cuarta para su equipo. Muy buen gol también. Y aquí ya no pudo hacer nada el arquero. Se lleva la defensa. Buen dominio de balón. Y también aguantando la marca con el brazo. Protegió bien. Protegió muy bien la pelota. Y marcaba la cuarta para su equipo. Aquí lo vemos en pantalla segura. Y con esto también el árbitro terminaba el partido. Muy bien, vamos a ver ahora la tabla de posiciones del grupo B del torneo Over 30. En primer lugar, la CTE con 18 puntos y más 8. En segundo lugar, mira, Leones Black con 18 y más 6. Por dos goles, no quedó. Si Tutti le empataba a CTE en el partido, Leones Black entraba primero y se llevaba a los primeros lugares en cada categoría. Mira tú. Mira, muy buena labor de la gente de los Leones. En tercer lugar, Piet Moore, mira, con 17 también por un punto nada más. Con más 17 en tercer lugar. En cuarto lugar, Reynaldo Quiñones con 16 más 5. En quinto lugar, Tutti con 13 y más 6. En sexto lugar, Copa. El Eterno Copa. Con 13 y más 4. En séptimo lugar, PDD con 11 y más 6. Y menos 6. Hasta ahí, clasificados a los octavos de final. Octavo lugar, Navales eliminado que abandonó el torneo. Lamentablemente no vamos a poder contar con ellos nunca más ni con Navales ni con la gente tampoco de Fuerza Naval. Lamentablemente la gente de los Navales en general no han hecho... No hicieron una buena participación y abandonaron el torneo. Lamentablemente ya no podrán participar. En segundo lugar, Fuerza Naval con 4 puntos y menos 14. En décimo lugar, la gente de Alce 12 con 3 y menos 12. Muy bien. Ah, falta esto. Algo tan importante. La Amateur League, el Over 30, octavos de final. Cacao, PDD. Buen partido. Guayaquil United, Copa. Juve contra Tutti. Macanudos, Reinaldo Quiñones. Atlético Millonarios contra Piet Mor. Y Golden Boys contra Leones Black. Partidos que se van a vivir a partir de la semana del 15. Bueno, ahí va a estar informando Fred si es el 15 o el 16 en cada categoría. Y ya para definir a quienes van a ser los que clasifican a cuartos de finales. Claro, recordemos que en los cuartos de finales está clasificado tanto Climidep como la CTE. Y luego los ganadores de estos partidos se unirán con ellos en los cuartos de finales. Antes de despedirme, un saludo muy especial para mi amiga Susi Suárez. Que va a estar de audición esta semana. Dando lo mejor con esa voz muy talentosa que tiene. Esperemos que le vaya muy bien. Muy bien. Fred, un gusto haberte acompañado en esta noche. Nos vemos pronto aquí en la Amateur League. Gracias por su sintonía. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñahui. Llegó a ustedes gracias al auspicio de... BGR Visa. Car Connection. Climidep. Silva Andrei. Credit Finza. Transporte Turismo M&M. Auto Álvarez. Acon. Chas Sublimación. SSSG Banco. ¡Gracias!